Comunicado de Prensa. Alerta Transgénica Costa Rica. Ecologistas alertan sobre riesgos de contaminación transgénica sobre variedades locales de maíz y sobre riesgos para la salud humana. Las compañías de IPL Semillas Limitada y Semillas del Trópico se encuentran solicitando al Departamento del Servicio Fitosanitario del Estado y a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad la autorización para sembrar cuatro tipos de maíz transgénico en la región de Guanacaste. La compañía de IPL Semillas Limitada está solicitado permiso para siembra de 15 hectáreas de los siguientes transgénicos de Monsanto. Maíz Mon 88017, Maíz Mon 603 y Maíz Mon 89034 y Semillas del Trópico solicitan autorización para sembrar 20 hectáreas de los siguientes transgénicos de Monsanto. Maíz Mon 603, Maíz Mon 00863-5. De ser aprobada la solicitud, se estarían sembrando 35 hectáreas de maíz transgénico en Costa Rica. La solicitud de sembrar maíz transgénico se está dando en medio de una fuerte discusión internacional sobre el peligro del maíz transgénico. Recientemente se dio a conocer una investigación desde Francia realizada por CRIGEN, Comité de Investigación y de Información Independiente sobre Genética, Universidad de Caen. En esta investigación, se alimentaron durante dos años a 200 ratas con un tipo de maíz transgénico. Las ratas alimentadas con maíz transgénico murieron prematuramente, y tuvieron una frecuencia de tumores del 60-70%, frente a un 20-30% respecto al grupo al que no se le proporcionó alimento transgénico. Ante la evidencia científica dada a conocer en Francia, Rusia ha suspendido temporalmente la importación del maíz transgénico de Monsanto. La Agencia Rusa de Protección del Consumidor anunció que la importación y comercialización del transgénico será suspendida hasta estudiar las implicaciones del estudio francés. Sería muy lamentable que la Comisión Nacional de Bioseguridad aprueba la siembra de estos transgénicos en Guanacaste debido a que es esta región, es centro de origen y de diversidad de maíces ancestrales. Los transgénicos tarde o temprano contaminarían con sus genes patentados este invaluable legado agrocultural. Indicó Fabián Bacheco, representante del sector ecologista ante la Comisión Nacional de Bioseguridad. Dicha comisión se estará reuniendo para analizar esta solicitud el próximo 06 de noviembre en el Departamento de Biotecnología del MAC. Fátima Monte Alegre, dirigente de la cooperativa Solver de Guanacaste, aseveró. La ingeniería genética está desvirtuando y convirtiendo al maíz en algo que no se parece en nada a lo que no se heredaron los ancestros. Las transnacionales del monocultivo insisten en borrar nuestra forma de vida con el maíz, en invadir con transgénicos la cadena alimentaria, y los campos de cultivo asimismo continúa diciendo. El maíz es más que una planta, el maíz es tradiciones culturales, recetas de cocina, conocimiento agrícola cultural. Perder nuestros maíces nativos, es borrar un legado milenario de cultura e identidad. América como centro de origen mundial del maíz y sus culturas, deben de ser especialmente protegidos contra la contaminación transgénica, indicó el profesor Jaime García de la Universidad Estatal a Distancia quien considera que el maíz, debe de ser declarado Patrimonio Cultural de Costa Rica, y que se establezca una prohibición a la siembra de este transgénico en el país. La Organización de Activistas Ecologistas Bloque Verde se encuentra haciendo un llamado a la movilización para evitar la siembra de maíces transgénicos de Monsanto en el país. Pronto estaremos realizando acciones en defensa del maíz síndico Mauricio Álvarez, dirigente de esta organización. Para más información comuníquese con Fabián Bacheco, Máster en Agrobiología Ambiental Teléfono 8.8.2.6.2.2.7.0 O escriba al correo electrónico Bloqueverde arroba gmail.com Visite www.bloqueverde.blogspot.com www.royd.org www.maisnuestropatrimonio.org